Creo que quizás el factor que diferencia Ecuador es que tiene todo pero en una superficie muy pequeña. Somos de los países más pequeños de América Latina que tenemos la suerte de tener todo. La Amazonía, la costa, los Andes, Galápagos. Entonces eso ofrece al turista cuatro experiencias en una, nosotros decimos. ¿Y aquello del tren? Ay, el tren es una cosa bellísima. El tren es un tren histórico que se empezó a construir a finales de 1800. Este tren, digamos, a finales de los 90 dejó de operar. El gobierno lo rehabilitó recientemente y creamos el que se llama el tren crucero. Entonces es un tren que sale desde Quito y baja toda la parte de la avenida de los volcanes hasta llegar a Guayaquil en la costa ecuatoriana. Son cuatro días de una jornada pero uno no duerme en el tren. Entonces a la gente le encanta porque es una forma de ver el país de una forma única, paisajes maravillosos, pero sin perder el contacto con la gente, con la comunidad. Se paran, por ejemplo, en las distintas estaciones. Y otra cosa que permite el tren es probar la gastronomía, ver cómo cambian los paisajes, el tipo de comida dependiendo de la región. Entonces los invito a disfrutarlo. Es una cosa preciosa, de los trenes más lindos del mundo. ¿Y la gastronomía también diferencia? Bueno, la otra cosa que tiene el Ecuador es que tiene, al ser tan diverso geográficamente, su gastronomía es igual de diversa. Entonces la comida, por ejemplo, en la Amazonía es muy distinta de la comida de los Andes, de la comida de la costa. Entonces eso permite al turista diferenciar como una gran cantidad de sabores en un solo lugar. El chocolate, por ejemplo, que tiene su origen en Ecuador y de hecho recién fue galardonado como el mejor chocolate del mundo. Y esa variedad de gastronomía es de lo que a la gente le encanta, el poder. Uno no quiere ir a un lugar a comer lo mismo todos los días. Y Ecuador le permite disfrutar de la variedad gastronómica y experimentar muchos sabores en un solo lugar. Gracias también. Gracias.